Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace Hoy les diremos cómo activar en Kindle Fire las fuentes desconocidas para descargar aplicaciones ¡Empecemos! Muy bien mis amigos, bienvenidos a un tutorial más Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora sí empecemos a hablar acerca del tema Bien, los dispositivos Kindle Fire desarrollados por Amazon nos permiten disfrutar de un excelente medio para la lectura Evidentemente con el pasar del tiempo estas Kindle Fire han ampliado su repertorio y ya no solo podemos leer sino que podemos tener otras aplicaciones que nos ayudan a disfrutar como por ejemplo Twitter, podemos tener también Instagram y algunos juegos Ahora, el punto aquí es que no todas las aplicaciones están permitidas de forma nativa ¿Qué hacer en ese caso? Bien, en ese caso podemos descargar aplicaciones de tercero pero para poder hacer eso hay que activar las fuentes desconocidas Las fuentes desconocidas son sencillamente el nombre que se le dan a la opción que tiene tu Kindle Fire para que puedas descargar desde otra tienda, que no es la tienda legítima de Amazon, las apps que vas a utilizar Para las personas que tienen Android esto debe ser algo muy común y deben entenderlo fácilmente porque en Android esto es algo que se hace a diario, ¿ok? O bueno, que lo podemos hacer en cualquier momento Ahora, fíjense algo, dependiendo de la generación de tu Kindle Fire el procedimiento puede variar Por ejemplo, para los equipos de primera o segunda generación en este punto lo que se recomienda a mis amigos es que ustedes como tal se vayan a los ajustes de su Kindle le den al apartado de más y luego se van al apartado que dice permitir instalación de aplicación ¿Ok? Le van a dar allí y van a verificar que esté habilitado lo que viene a ser la opción de opciones desconocidas ¿Vale? O de fuentes desconocidas, que hice ese Así van a poder descargar las APK sin problema ¿Qué sucede si el aparato es de tercera o cuarta generación? Bueno, en este punto hay que tener en cuenta lo siguiente Bien, como tal te tienes que ir también a los ajustes de tu Kindle Desde allí te vas a ir al apartado de aplicaciones y allí vas a buscar la sección de fuentes desconocidas Una vez que hagas esto, como tal mis amigos pueden tener la oportunidad de descargar las APK Ahora, si ustedes no encuentran en la opción de aplicaciones, lo que es la parte de fuentes desconocidas se pueden ir a seguridad y privacidad Allí posiblemente las encuentren ¿Ok? Ahora, una vez que hayan hecho eso, ¿cómo pueden instalar las APK de Google? Bueno, en este caso mis amigos, yo les recomiendo que primero bajen el administrador de cuentas de Google APK Una vez que lo tenga, bajen como tal lo que viene a ser el marco de servicios de Google Play que es el Play Service y por último la Play Store Una vez que ya descarguen la Play Store, van a poder descargar aplicaciones con tranquilidad de fuentes desconocidas A ver, ¿por qué les digo esto? Si ustedes se ponen a bajar APKs de cualquier página, pueden venir con virus Pero una vez que tengan la Play Store dentro de su Kindle 5 No van a haber mayores inconvenientes Porque se supone que las aplicaciones que están dentro de la Play Store Son legítimas y no tienen virus ¿Ok? Bien, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube Y activan la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!